Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Damos inicio a Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República Hoy sábado 17 de septiembre saludamos a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia La Radio de Todos En cabina les saluda Fernando López y quien les habla Maritza Pardo Periodista de la Oficina de Información y Prensa Hoy celebramos en nuestro país el Día del Amor y la Amistad Día en que se juega al amigo secreto Fernando, ¿ya compraste el regalo de tu amigo secreto? Maritza, todavía no Terminamos el programa y salgo corriendo a comprarlo Quiero aprovechar también para saludar a todos los oyentes de Voces del Senado Y desearles que pasen un excelente día Estamos a 105 días de finalizar el año Y como dice el dicho, entremos en detalle Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva En cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Arango Primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis Méndez Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name Vásquez En la Secretaría General, Gregorio Elhash Pacheco Y en la dirección administrativa, Astrid Salamán Carraín En la producción, la oficina de prensa del Senado de la República Bajo la dirección de Diego Monroy y en edición de Jorge Gutiérrez Bienvenidos, esto es Voces del Senado Voces del Senado Hoy en Voces del Senado Aprobado proyecto de presupuesto general de la Nación Para el año 2017 El cual asciende a 224.4 billones de pesos De los cuales 209 billones de pesos se financia con aportes de la Nación Y 15.2 billones con recursos propios De las entidades descentralizadas del orden nacional Reconocer que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera Que deben tener el control de ellos, de sus tierras, de su cultura Fueron algunas de las peticiones que quedaron plasmadas en el capítulo étnico del acuerdo celebrado en La Habana Senador Evelis Andrade Por iniciativa del senador Antonio José Correa Se tramitará un proyecto de ley que reglamenta la venta de medicamentos y el uso de antibióticos Asimismo se llevará a cabo un debate de control político para analizar la proliferación del pandillismo La senadora Claudia López busca fortalecer el programa Familias en Acción Quien indicó que se busca reducir las condiciones que causan pobreza Y limitan la movilidad social de las familias más vulnerables del país Ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas A un debate para convertirse en ley de la república La iniciativa es autoría de los congresistas Iván Duque y Tatiana Cabello Voces del Senado Los congresistas de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes Aprobaron el proyecto de presupuesto 2017 por un monto de 224.4 billones de pesos El senador liberal Luis Fernando Duque explica para Voces del Senado los cambios que se hicieron al presupuesto Con el fin de no perjudicar programas de tipo social En el tema del presupuesto general de la nación para el año 2017 Las comisiones conjuntas económicas terceras y cuartas de presupuesto Hemos aprobado en el día de hoy el monto para el presupuesto 2017 El cual queda forado en 224.4 billones de pesos Y se ha también comprometido por parte del señor ministro De separar o mejor trasladar de la partida de servicio de la deuda Que hoy está en 54.3 billones de pesos Unos 2.5 billones de pesos Para solucionar los déficits presupuestales que hay en el sector agropecuario En el presupuesto de agricultura, en el presupuesto de educación Para el caso del programa de alimentación escolar En el tema del ministerio de salud Para el caso de la unidad de capitación y sostenimiento del sistema subsidial Para el tema también en la promoción de los deportistas en coldeportes El tema de conciencias, el tema de cultura En fin, tratando por supuesto con el tema de víctimas Y algunos proyectos especiales que pueden entrar en el concepto de tema de postconflicto Para tratar entonces de equilibrar y de darle solución a las observaciones Que en las discusiones de las plenarias se habían hecho Sobre algunos déficits presupuestales que habían en diferentes ministerios Y así no perjudicar el impacto que tiene la ejecución de los programas De tipo social para la población mal vulnerada Por su parte, el senador Alfredo Ramos del Partido Centro Democrático Explicó las razones por las cuales votó negativamente el proyecto de presupuesto Entonces la primera razón es que hasta que no aparezcan esos 15 billones de pesos Y no nos digan cuándo van a ser invertidos Es imposible aceptar cualquier monto que presente el gobierno nacional Lo segundo, unas previsiones del marco fiscal supremamente preocupantes hacia futuro En muchos sentidos, pero cada vez me sorprende más Y específicamente el tema de renta petrolera La caída de la producción petrolera en Colombia Cada año ya nos redujeron de 2016 a 2017 100.000 bariles de petróleo diarios Y esto hace evidentemente Esto es una introducción para que en el año 2017 Nos vuelvan a aplazar recursos del presupuesto general de la nación Nuevamente, una pequeña trampa para que después, vía decreto 5 o 6 billones de pesos al final de año que no se cumplan Terminen siendo parte de un nuevo presupuesto general de la nación Y por lo tanto, no podamos aceptar el monto presupuestado El monto que está en este momento presentado ante el Congreso de la República Tercero, la caída de la renta petrolera era previsible Y lo hemos dicho en muchas ocasiones Como la demanda internacional iba en constante decrecimiento Mientras la producción, basada especialmente en nuevos yacimientos De petróleos que normalmente no eran utilizados Pues estaban creciendo internacionalmente Era previsible, lo hemos dicho desde hace casi dos años Por lo tanto, cualquier presupuesto que se haga con las rentas Y por eso las rentas vienen decreciendo Y el presupuesto general de la nación No se está cumpliendo las metas De recaudo de impuestos Será una razón suficiente para que nuevamente Nos vuelvan a aplazar dineros del presupuesto general de la nación Y por último, porque ya nos dieron lo que habíamos advertido de la Comisión Cuarta Hace aproximadamente un mes Ya nos dieron cuál es la receta mágica del ministro Que termina siempre haciéndose de héroe Cuando nos sube un par de billones de pesos de inversión Cuando se ve claramente que la caída ha sido el 25% de año a año Y le va un par de billones de pesos al presupuesto de inversión Creo que esto no es serio con los colombianos No me parece responsable con los colombianos Como una decisión responsable a la aprobación del presupuesto Calificó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Indicó además que en las próximas sesiones Serán movimientos a las partidas presupuestales Con el fin de cumplir las prioridades de los diferentes sectores Es un monto que representa un incremento de 6.6% Con respecto a la apropiación vigente en este año 2016 Un incremento de 6.6% Eso quiere decir que es una disminución Expresada como porcentaje del PIB Es decir, el país va en la senda de disminución de su presupuesto Acorde con la normativa que nos define la regla fiscal El primer elemento acá El cumplimiento de la regla fiscal El déficit fiscal debe bajar de 3.9% del PIB este año A 3.3% del PIB el próximo año Para lograr eso es necesario un monto de presupuesto Que esté acorde con este objetivo Eso es lo que se define en la gráfica siguiente Como monto total del presupuesto expresado Como porcentaje del PIB Hay una disminución en el presupuesto De los recursos Nación Que es lo que corresponde al Gobierno Nacional Central De 19.2% del PIB este año A 18.8% del PIB el próximo año ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tomando una decisión responsable El presupuesto como porcentaje del PIB Excluyendo el servicio de la deuda Cae de 19.2% a 18.8% del PIB Esto es fundamental para la disminución del déficit fiscal Y por último, estos son los recursos que corresponden Dentro del presupuesto al Gobierno Nacional Central Una disminución de 17.6% del PIB A 17.1% del PIB ¿Qué quiere decir todo esto? Vendrán las discusiones en las comisiones económicas La próxima semana y en las plenarias Del Congreso de la República A mediados del mes de octubre Ya sobre estos techos Techos que están mostrando una disminución Disminución del presupuesto Como porcentaje del PIB Excluyendo el servicio de la deuda El mensaje es clarísimo El país está en una senda de consolidación fiscal De disminución de sus gastos Para cumplir con la regla fiscal Es decir, con la disminución del déficit fiscal Voces del Senado El senador Antonio Navarro del partido Alianza Verde Fue condecorado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas Con la medalla militar José Hilario López El ministro Villegas resaltó del senador Navarro A un colombiano amante de la paz Asimismo como reconocimiento por ser un defensor de los derechos humanos La medalla José Hilario López Hace honor a un militar Que siendo presidente de la república Fue tal vez uno de los más civilistas del siglo XIX Santanderista como el que más Conocedor de la necesidad de que la ley tenga procesos De que la justicia tenga términos Tenga garantías de defensa Pero tenga también capacidad de juzgar y condenar Defensor en apenas los albores del siglo XIX De los derechos humanos Defensor de la abolición Defensor de los derechos de las mujeres Por eso está bien que esta distinción que hoy se ha otorgado Lleve el nombre de ese gran colombiano Como fue José Hilario López E imponerla a Antonio Navarro como un gesto verdadero de reconciliación Es para mí un gran honor Con Antonio he compartido muchos lugares y tiempos distintos Desde la socialdemocracia hasta el código de policía recientemente Y siempre he podido encontrar en él, en el congreso, en la gobernación, como ministro He podido encontrar en él un colombiano amante de la paz El congresista Navarro hizo parte del movimiento M-19 Grupo guerrillero con quien se firmó un acuerdo de paz en 1990 Desde su desmovilización ingresó al mundo político Ha logrado cargo de elección popular Como gobernador del departamento de Nariño y alcalde de Pasto A nivel nacional fue ministro de salud Y actualmente ocupa una curul en el Senado de la República El senador Navarro es el primer exguerrillero condecorado por las fuerzas militares Quien expresó su agradecimiento Creo que es un acto de reconciliación Es un mensaje de que los colombianos sí podemos trabajar juntos Y es algo que agradezco a nombre personal y a mi familia de manera muy especial La verdad me sorprendió totalmente Yo había recibido una medalla de la Policía Nacional en el año 1997 Cuando fui alcalde de Pasto Pero de las fuerzas militares nunca De manera que creo que es algo que de algún modo me ha esto movido Y te señala que las tosas están cambiando en Estadombia Sí, es un mensaje de que ya habíamos tenido una reconciliación muy importante El M-19 de Tonalba como resultado en 1991 Es de nuevo la reiteración de que es posible tonberger y caminar juntos Para construir una Estadombia mejor para todos Voces del Senado Y seguimos girando en el mundo legislativo con más noticias en Voces del Senado El Senado de la República y la Cámara de Representantes Negaron las objeciones enviadas por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Y que hacen referencia al Proyecto de Ley 158 de 2015 Senado Y 143 de 2015 Cámara Que busca que se adicione un parágrafo al artículo 102 de la Ley 50 de 1990 En ese sentido, el trabajador afiliado a un fondo de sesentías También podrá retirar las sumas abonadas por concepto de sesentías Para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o dependientes A través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo Según su preferencia y capacidad La iniciativa también reglamenta que los fondos de sesentías debidamente constituidos y reconocidos Estarán habilitados para facilitar, promover, ofertar, desarrollar, negociar e informar Sobre productos de seguro en el ámbito educativo Así como programas de ahorro los cuales permiten el pago anticipado a la educación superior de los hijos Y dependientes de sus afiliados Según los legisladores, las objeciones presentadas por parte del gobierno Son claras a la luz del artículo 2 del proyecto en mención Escuchemos al senador Honorio Enrique Espinedo del partido Centro Democrático El gobierno nacional presentó las objeciones parciales por inconveniencia al proyecto de ley 158 de 2015 Particularmente fundamentado en el parágrafo que define el tema de los dependientes ¿Quiénes son dependientes? Valga recordar que este es el proyecto que permite el retiro de las sesentías para la educación superior De las personas hasta, de los jóvenes hasta la edad de 18 años El parágrafo del artículo segundo define claramente quiénes son los dependientes en este proyecto Que son los hijos y los dependientes del afiliado que tengan hasta 18 años de edad Los hijos y dependientes del afiliado con edades entre 18 y 25 años Los hijos y dependientes del afiliado mayores de 25 años que se encuentran en situación de dependencia Originadas por factores físicas, psicológicas, debidamente certificadas En ese orden de ideas, el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la objeción frente al tema Quedaría subsanada por cuanto están definidos quiénes son los dependientes en el proyecto Ya la Cámara de Representantes votó de manera unánime la objeción Entonces yo le pido que en ese mismo sentido proceda el Honorable Senado de la República Al no ser aceptadas las objeciones por el Congreso El trámite a seguir lo realiza la Corte Constitucional, quien dirime, quien tiene la razón Voces del Senado Fernando, hoy esta semana el senador Luis Evelis Andrade Se mostró muy contento por el capítulo étnico plasmado en el acuerdo suscrito entre la FARC y el Gobierno Nacional Este contempla el respeto a los derechos adquiridos antes del acuerdo Así lo expresó el congresista Luis Evelis Andrade Un reconocimiento y respeto a la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas Dos, el derecho a la consulta El reconocimiento y respeto a los derechos ya ganados en la Constitución Gracias a su lucha tanto de afros y de indígenas El otro asunto es que en los PD se incluirá también el componente de indígenas Plantea que en los territorios donde haya comunidades indígenas Tendrán posibilidad de presentar también candidato en el marco de la circunscripción especial para la paz En fin, creo que estos acuerdos, este capítulo étnico es de gran importancia para la construcción de una paz real y duradera No hubiese tenido presentación que se dejara por fuera los grupos étnicos de este país Cuando son los que han colocado en gran parte las víctimas en el desarrollo de la guerra Cuando son los dueños de gran parte, más del 30% del territorio Y cuando también han hecho procesos de resistencia, de reconciliación y resolución de conflictos Que pueden contribuir para que este país avance hacia la reconciliación real La superación de las diferencias y la construcción de soluciones distintas al uso de las armas Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Maritza Pardo y Fernando López a esta hora informando en Voces del Senado Bajo el número 77 de 2016 Senado, quedó radicado el proyecto de ley que busca establecer medidas Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud Con el fin de reglamentar la venta de medicamentos y el adecuado uso de los antibióticos En este se contempla la prohibición de venta de antibióticos sin fórmula médica y se dictan otras disposiciones El proyecto de ley es iniciativa del Senador Antonio José Correa Es un proyecto que busca que no exista la venta, la comercialización, la distribución En lugares no autorizados y en lugares autorizados sin fórmula médica de antibióticos ¿Qué quiere decir esto? Que ningún tratamiento de antibiótico-terapia debe ser vendido al consumidor Debe ser distribuido sin entregar la fórmula médica del facultativo en la materia En este caso el médico 2. No se podrá vender antibióticos en lugares no autorizados o en lugares no acreditados por los entes territoriales 3. No se podrá fraccionar el tratamiento antibióticos porque incurriría en unas faltas Que llevarían unas sanciones contempladas en la ley 4. ¿Por qué no se puede y no se debe la automedicación? Por una sencilla razón En el país hay unas estadísticas muy claras que ya van de cerca de un billón de pesos que le cuesta al sistema La resistencia bacteriana Y la resistencia bacteriana se debe a tratamientos inadecuados por personal no autorizado El suministro de los mismos 2. Si no es un facultativo quien diagnostica Si no es un facultativo quien dosifica Si no es un facultativo quien administra el tratamiento Por supuesto se va a generar un fenómeno que se llama resistencia bacteriana Y hace de que exista resistencia a los antimicrobianos ya utilizados Lo que encarece el costo médico y encarece y verdaderamente atenta contra la salud de los colombianos Por otra parte y por iniciativa el senador Correa en la comisión séptima Se llevará a cabo un debate de control político En este se analizará la situación que se está viviendo en capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena Debido a la proliferación del pandillismo El congresista Correa señaló que son cerca de 550 pandillas que existen en estas ciudades Y lo más grave es la conectividad que tienen con otros grupos ilegales Hemos decidido citar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Al Departamento de Prosperidad Social Igualmente a la Policía Nacional Al Ministerio de Defensa A todo el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo Ministerio de Hacienda Para que exista una verdadera política Que sea capaz de enfrentar este fenómeno que arrancó en nuestro país Como una disputa de egos y de liderazgos juveniles Donde se arraigó mucho más por cuestiones de familia, de pobreza, de educación En algunos barrios subnormales del país Pero que hoy está directamente relacionado con jóvenes que se encuentran en situación de desplazamiento hacia la urbe Dos, en jóvenes que lastimosamente han sido atrapados por el microtráfico de la droga Que hoy vienen siendo utilizados no solamente para consumir sino también para distribuir, para vender Todas estas porquerías que le hacen daño a la sociedad civil sana de nuestro país Y que por supuesto nosotros queremos colocar un alto en el camino Porque no queremos que la guerra del área rural que hoy estamos superando por vía de la paz Llegase a trasladarse hacia el área urbana Y sea motivo de entristecer el posconflicto colombiano Lastimosamente y dolorosamente hemos pasado de ser un país productor, un país consumidor Y esto se ve reflejado en las estadísticas que hoy manda Medicina Legal y la misma Policía Nacional Del aumento del consumo en los jóvenes de marihuana, de cocaína, de derivados de drogas sintéticas Esto nos deja realmente preocupados porque nosotros debemos y tenemos que verar por cuidar el futuro de nuestra niñez De nuestros jóvenes y hoy gran parte, una gran porción de nuestros jóvenes está siendo atrapada por un fenómeno Que no queremos que se presente en nuestro país que es el consumo masivo de alucinógenos Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado Fernando, ¿y sabes algo del programa Familias en Acción? La verdad, muy poco Pues te cuento que este programa será fortalecido Esto lo hace la senadora Claudia López del partido Alianza Verde Quien expresó que con la iniciativa se pretende reducir las condiciones que causan pobreza Y limitan la movilidad social de las familias más vulnerables del país Escuchemos a la congresista Claudia López Para mejorar la eficacia del programa Más Familias en Acción En reducir factores que afectan directamente el nivel de pobreza de la gente Por ejemplo, prevenir y reducir el nivel de embarazo adolescente e indeseado Que es un problema que desafortunadamente no está bajando Sino al contrario, está sumiendo en Colombia Las estadísticas del Ministerio de Salud así nos indican Segundo, culminar el ciclo educativo de los jóvenes Familias en Acción hasta ahora ha sido muy exitoso En mantener a los niños en la escolaridad básica y media Lo que queremos ahora es fortalecer y darle prioridad Al tránsito de los jóvenes que están en Familias en Acción Hacia oportunidades de educación superior Tercero, reconocer que las madres y los padres cabezas de familia Que están en Más Familias en Acción No son simplemente un instrumento a través del cual Llegamos a sus hijos para mejorar su nivel educativo Sino que ellos mismos necesitan herramientas Para terminar su ciclo educativo Mejorar su empleabilidad y su autonomía económica Porque es esto, la autonomía de los padres Lo que realmente va a asegurar Que las familias de Más Familias en Acción Salgan definitivamente de la pobreza Y la pobreza extrema Así que en este proyecto también se dan herramientas Para que los titulares, los padres y madres De Más Familias en Acción Puedan tener prioridad en el acceso A culminar su ciclo educativo A mejorar sus niveles de empleabilidad O a programas de emprendimiento de todo el Estado No solamente del DPS, sino de todo el Estado Y por último, fortalecer un componente Que incipiente ya ha demostrado Tener unos efectos muy positivos Pero hay que fortalecerlo Y es el de fortalecer las competencias Y capacidades ciudadanas y comunitarias De las familias en acción El DPS ha hecho un esfuerzo enorme Por enseñar hábitos de vida saludable A las familias En materia de nutrición En materia de manejo financiero En materia de autocridad En materia de educación sexual En materia de educación financiera Para saber administrar los activos de su casa De manera que esta ley lo que hace es reforzar ese componente Y mejorar, por último, la articulación del DPS Con otras entidades del nivel nacional Y también con los entes territoriales para prestar Voces del Senado Maritza, ¿y qué tal usted para la bicicleta? ¿Si hace mucho ejercicio? Poquito, poquito Poquito, mejor se dedica a escuchar la canción de Carlos Vídez y Shakira Sí La bicicleta Bastante Respetados oyentes, si usted es amante del uso de la bicicleta Esta información le va a interesar A sanción presidencial pasó el proyecto Que busca incentivar el uso de la bicicleta Como medio principal de transporte En todo el territorio nacional Asimismo, avanzar en la mitigación del impacto ambiental Que produce el tránsito automotor Y mejorar la movilidad urbana El senador ponente Jorge Pietro Del partido Alianza Verde Nos cuenta más sobre esta iniciativa Se crean incentivos para el uso de la bicicleta Medio de transporte Tanto en el área urbana como en el área rural Se le darán también incentivos a las empresas particulares Que creen unos espacios especiales para el parqueo de bicicletas Valor de los pasajes Diferentes tipos de incentivos que se puedan dar en tiempo de días libres Las instituciones educativas igualmente Para hacer descuentos en torno al pago de matrículas Lo que se trata aquí es de que se reconozca que el transporte en bicicleta Históricamente ha sido muy importante No solamente para el transporte digamos de los seres humanos Sino también de carga Si nosotros vemos departamentos como Boyacá, Cundinamarca y en los Llanos La bicicleta es un medio no solamente de transporte de las personas Sino también de carga Especialmente leche, papa en Boyacá Y como en Boyacá es un departamento cuna de grandes ciclistas Que se formaron precisamente en ese trajín En donde el trabajo transformado prácticamente en deporte y en diversión Redundó posteriormente en beneficios a la salud y lógicamente en el deporte Voces del Senado Fernando, hace 16 años esta noticia hubiera sido genial ¿Por qué Maritza? Porque me hubiera permitido pasar mucho tiempo con mi hijo Juan Pablo cuando él nació Entonces hay buenas noticias para las madres gestantes Que a esta hora escuchan voces del Senado Si Fernando, a plenaria de Senado para surtir su último debate en el Congreso Pasó el proyecto de ley que busca ampliar de 14 a 18 semanas la licencia de maternidad La iniciativa contó con la ponencia del senador Orlando Castañeda Del partido Centro Democrático Quien señaló que con la aprobación del proyecto se va en concordancia Con la protección de la familia y de los niños como deber del Estado La licencia de la madre es abordada en dos etapas La prenatal y la postnatal La prenatal es aquella que se da previo al parto y es necesaria en la medida en que la madre No puede realizar actividades con el mismo vigor e intensidad que la de una mujer no embarazada Y la postnatal hace la referencia al periodo del tiempo en el cual la madre con posterioridad a la fecha del parto Recupera su condición de salud y dispone de un espacio mayor de tiempo para el cuidado del bebé ¿Esto con qué fin? Con el fin de garantizar la alimentación de la madre lactante y por consiguiente mejorar la condición en la que lacta Además de fortalecer los lazos afectivos que los mantendrá unidos el resto de la vida El análisis detallado del tema por parte de los autores ha permitido concluir que es necesario Deponer de un tiempo más prolongado en favor de la madre y del padre Para que permanezcan más tiempo con el recién nacido Y que el Estado y la sociedad suman ello como un compromiso con las familias Y de ahí que se pretende ampliar el periodo que la legislación prevé para que las madres y los padres Estén con sus hijos recién nacidos en los primeros meses de vida Esto en consonancia con la protección de la familia y de los niños como deber del Estado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos Hemos llegado a la parte final del programa Voces del Senado Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co Y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7.05 de la noche Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales En Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Col Para emplear más información escríbanos a prensa arroba senado punto gov punto co Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana Con más noticias y toda la información legislativa del Senado de la República Y un excelente día para todos y los que todavía no han comprado el regalo de amor y amistad Corra a comprarlo porque si no puede quedar mal con ese amiguito o esa amiguita Maritza ya lo compró? Fernando el detalle para el amigo secreto ya está listo empacadito y solamente falta entregarlo Feliz sábado para todos Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia